por favor dame un segundo para entender lo que me estás diciendo con su mano sobando sus cabellos color jade ella levantó su mirada hacia una pequeña chica agarrada del brazo de bel me estás diciendo que en las pocas horas que fui a hablar con lo que sanma sobre los avances de su misión fuiste al calabozo con tu familia te encontraste a un monstruo lo trajiste a casa y ahora me estás pidiendo consejos para saber qué hacer con él ese sí eres un idiota por favor solo dime tonto eres un tonto sin remedio lo soy el aventurero recostó su cabeza sobre el sillón mientras la pequeña vid le daba unos pequeños golpecitos en la cabeza nadie parecía estar de acuerdo con la presencia de la chica monstruo aparte de la sirvienta a mí mí yo misma no entendía qué diablos se le había metido en la cabeza a mi aprendiz para sacar a un monstruo del calabozo y traerlo al hogar de su familia entiendes lo peligrosas que son tus acciones belcran el sí pero te juro que esta chica no es peligrosa que la llames chica a pesar de ser un monstruo me hace pensar que puedes estar sufriendo de monster filia no te preocupes conozco un remedio perfecto para eso solo acércate un poquito por favor deténgase rivería sanma va a matar a bel sama la alta elfa quien estaba apuntando con su bastón a su aprendiz fue detenida por aru y me aunque en realidad no la estaba deteniendo rivería simplemente no quería usar la fuerza contra esta chica zorro y su cara de soy débil así que por favor trátame con delicadeza bel no sé qué clase de pensamientos tendrás sobre nuestra relación sin embargo comprendes que tengo un deber con la familia lo que verdad vi como mi estudiante tragaba saliva mientras sus ojos miraban al suelo escucha hemos tenido problemas antes con monstruos inteligentes estoy segura de haberte contado sobre la existencia de una domadora pelirroja capaz de crecer al consumir piedras mágicas si esta chica monstruo y ella están relacionadas de alguna manera tendré que informarse lo afín no no creo que estén relacionadas no crees estoy seguro de que no están relacionadas la elfa entrecerró sus ojos su estudiante no era bueno mintiendo no sería más realista decir que tenía un talento para ser horriblemente malo mintiendo bien te creeré aunque lo más probable es que tú tampoco sepas de dónde viene esa niña perdón no te disculpes así sólo me demuestras tu falta de determinación entendido al segundo siguiente él me miró con dureza parecía estar listo para responder correctamente cualquiera de mis preguntas sin embargo yo no iba a seguir preguntando no hacía falta mi estudiante había cometido un error y yo como su maestra tenía la obligación de solucionarlo ese monstruo viene ese su nombre es viene abrí mis ojos y mire a la aventurera del lejano oriente la chica con una sonrisa complicada asintió con su cola de caballo saltando detrás suyo de quien fue la gran idea o esa fue mía cuando la diosa estia levantó su mano orgullosa de quien sabe que la elfa consideró seriamente congelarla para salvar a su aprendiz de una mala influencia ya no puedo asesinarla la idea de simplemente hacer desaparecer al monstruo fue desechada si ella tiene un nombre significa que ahora es especial si la chica muere bel tendrá un nombre para gritar si rivería escuchará su aprendiz gritar entre lágrimas el nombre de una chica que ella misma asesinó sin duda se rompería y lamentaría tal horripilante decisión no quiero arrepentirme de nada tengo casi 100 años debo pensar un poco más las cosas utilizando su gran intelecto la elfa pensó sobre la mejor forma de actuar espera porque estoy intentando ayudar a la familia estia la elfa frunció el seño mientras golpeaba el suelo con su bastón yo pertenezco a la familia loki no tengo ninguna responsabilidad con esta familia si estoy viviendo con ellos es para entrenar a belcran el y para cumplir la misión de loki la cual sigo sin saber cuál es llegando a la conclusión de que no había razón para que ella se involucrara la elfa dijo debo reportar al gremio sobre sus acciones sospechosas las compañeras de mi aprendiz temblaron ante mis palabras porque están tan sorprendidas esto es lo normal soy una aventurera de primera clase mi deber es proteger a los civiles de horario y aunque me digan que ese monstruo no es un peligro en el momento que alguien arranque la piedra roja de su frente ella estallará y civiles estarán en peligro tú mismo lo entiendes no es así belcran el el asintió sin quitarme la mirada de encima y luego me dijo para evitar eso necesito que por favor me de su consejo rivería sama de alguna manera regresamos de vuelta al inicio de la conversación como te dije mi deber como aventurera es reportar al gremio sobre sé que usted no haría algo como eso rivería sama o abrí mis ojos y mostré una sonrisa hacia mi aprendiz la razón por la que le cuento esto a pesar de que todos se opusieron es porque confío en usted sé que incluso si su familia le interrogara sobre algo relacionado a esto usted jamás me delataría confío en que tenemos esa clase de relación relación dices ella frunció el ceño cuando recostó su cabeza sobre el sillón se sintió un poco irritada no porque bel considerara que tenían una buena relación ya que la misma rivería consideraba que esto era cierto ella estaba irritada porque su aprendiz tenía razón esa sólo había sido una amenaza vacía para medir la determinación de su aprendiz ella jamás haría nada que pudiera perjudicar a la familia estia de hecho ahora que lo pensaba con detenimiento es porque se trataba de su pequeño aprendiz belcranel que ella se sentó a escucharlo y no congeló al monstruo apenas lo vio era porque confiaba en el juicio de su amable niño que con una sonrisa que parecía decir entiendo entiendo viste completamente a través de mí ella dijo escuchen atentamente familia estia la vicecapitana de la familia loki va a decirles qué hacer de ahora en adelante y de esta manera un plan simple fue trazado por la ágil mente de rivería un plan que consistía en movimientos nocturnos donde la familia estia recopilaría información sobre el piso donde encontraron a la chica monstruo belcranel era un aventurero de nivel 4 tan poderoso que incluso rivería comenzaba a tener dificultades para seguir su velocidad si se trataba de él incluso en solitario no debería haber problemas para investigar de noche y regresar de madrugada mientras su capitán exploraba el calabozo en busca de pistas que lo ayudaran a encontrar el punto de origen de huyene mikoto y lily deberían vigilar a la boivre si ella llegaba a salir de la mansión por cualquier motivo ellos podrían encontrarse con verdaderos y graves problemas asegurar que huyene permanezca dentro de la mansión de la chimenea era una prioridad y como última recomendación la elfa propuso un plan de emergencia en caso de que todo salga mal no se alarmen sobre todo tú belcranel no te pongas nervioso y enfrenta al enemigo sin miedo protege lo que creas correcto proteger y sigue adelante si tiemblas el enemigo tomará ventaja de ti por eso el plan de emergencia es que jamás te rindas con esas palabras los dos se tomaron de la mano la calidez del tacto los hizo sonreír ella pudo sentir la fuerza del chico y él pudo entender lo mucho que riba y a sanma confiaba en su decisión comprendiéndose con solo el tacto los dos sin duda eran maestra y aprendiz no toques tanto a nivel con la diosa se interpuso y ribería sabiendo cómo continuaría esto salió de la habitación antes de que la diosa y lili comenzaran a pelearse el resto de la noche transcurrió tranquilamente y ribería decidió mantenerse un poco al margen y ver como su aprendiz manejaba todo como un verdadero aventurero en solitario sin embargo ribería está mal querer proteger a un monstruo a los pocos días de sucedida esa conversación cuando ribería se encontraba regando las flores de pétalos blancos plantadas en la mansión de la familia loki una princesa se le acercó con una pregunta bastante problemática y luego de pensar en cómo responderla volvió a soltar un quejido confundido bell me hizo esa pregunta hace algunas horas antes de que sonara la alerta del gremio o así que su niño le preguntó a la princesa si estaba bien proteger a un monstruo ese tonto ribería entrecerró sus ojos ante el tremendo error que cometió su aprendiz pero tal vez no era su culpa ese niño no conocía el pasado de ice mucho menos acerca de su deseo por matar al dragón negro se podría decir incluso que era mi culpa por no contarle sobre eso no intentar justificarlo tanto está mal dándose cuenta de que tenía un claro favoritismo hacia abel cranel ribería intentó calmarse ice qué fue lo que respondiste yo la mirada oscura de su niña la hizo sentir realmente incomoda el odio que emanaba a esos usualmente tranquilos ojos dorados le hacían recordar a la princesa del pasado si un monstruo lastima no si un monstruo hace llorar a una persona entonces mataré a ese monstruo porque te corregiste en medio de la frase porque fue así como se lo dije con todo y equivocación sí ya veo me alegra ver que aún conservas tu forma ingenua de ser no sé qué quisiste decir con eso pero no creo que sea nada bueno mientras avanzaban juntas por los tejados buscando a un curioso monstruo humanoide con alas que había causado terror en horario ribería sonrió ligeramente perdónalo él es un tonto seguramente está pasando por un momento difícil y por eso te pregunto eso sí aunque me gustaría que no hubiera salido corriendo luego de que las campanas resonaran las campanas hace unas horas el gremio había prohibido el ingreso al calabozo la voz de la recepcionista sonaba aterrada casi como si lo que hubiera destruido ribera fuera mucho más que un grupo de monstruos armados ribería sucede algo con bell verdad o no ya lo descubrieron eres la más cercana a bell si algo le sucede es imposible que tú no lo sepas verdad o parece que no lo descubrieron ella simplemente está preocupada por él si algo está preocupando a ese chico entonces quiero ayudar a ese chico te agrada tanto mi aprendiz si nosotros luchamos para proteger a las personas de los monstruos en esencia crecemos para asesinar monstruos es por eso que confío en él además quiero que él me ayude en un futuro para cumplir mi sueño o espera con tu sueño te refieres a ese sueño si confío en que a su lado lo haré realidad oh perdóname aprendiz mío la princesa quiere usarte como escudo para derrotar al dragón negro Riberia sin duda estaba feliz de que su aprendiz haya creado tan buena impresión en la princesa si algún día ellos terminaran juntos de forma romántica ese sería el momento más reconfortante de su vida sin embargo él ahora mismo está protegiendo a un monstruo como se tomaría la princesa esas palabras se sentiría traicionada se enojaría lo golpearía o simplemente lo dejaría pasar ah solo me queda confiar en que mi joven aprendiz no cometa una estupidez Wienesan por favor detente soy yo Belcranel oh no parada en el borde del tejado Riberia giró su cabeza hacia abajo ella había encontrado al monstruo oh es Argonautacun ese niño otra vez acaso quiere robar el crédito de todos los malditos eventos interesantes Tiona y Vete fueron los primeros en llegar al lado de Riberia la siguiente fue la princesa quien sonrió con un sonrojo hacia el aventurero que sin duda alguna se volvería un digno asesino de monstruos poco después vino su capitán Finn junto a Tione pies de conejo Finn pareció sorprendido al verlo llegó antes que nosotros o ya estaba en la calle de Dalo sospechó del conejo durante unos segundos para luego ver a Riberia y dejar de lado sus preocupaciones Belcranel era el aprendiz de Riberia y si algo enseñaba la elfa era diligencia lo más probable es que Riberia le contara algo acerca de un posible retorno de Evilus y por eso el aventurero estuvo pendiente de la calle de Dalo era una teoría bastante alocada pero considerando que si hablaba de Belcranel podría ser acertada por lo menos déjanos ayudarte con un suspiro el ovid disparó su lanza clavando al monstruo de cabello azul contra la pared por alguna razón Belcranel se agitó ante esta acción pero considerando que simplemente estaba emocionado por pelear junto a la familia Loki fin lo dejó pasar sí nadie sospechaba del chico de hecho si en este instante él reclamara a esa vovibre sin la piedra roja en su cabeza como suya a ellos no les importaría él era un aventurero de nivel 4 considerado un genio por muchos en horario un monstruo como ese podría ser fácilmente dominado por él sin embargo ante tantas miradas que esperaban que el monstruo fuera asesinado de forma gloriosa protegiendo una vez más a los ciudadanos de horario Belcranel caminó lentamente hacia el monstruo y dándole la espalda se paró frente de la familia Loki dándole su espalda al monstruo en esencia estaba protegiendo al monstruo y con una agitada respiración él extendió sus brazos para estruendo un rayo partió la cara del chico cuando un bastón giratorio lo golpeó de lleno en la cara e los rostros confundidos de los aventureros de primera clase miraron a Riberia ¿qué demonios estás haciendo? fue lo que ella pensó cuando el chico la miró con sus ojos aturdidos no protejas a un monstruo en frente de tanta gente tonto arruinarás tu vida ella había hecho un plan perfecto para que Belcranel pudiera salir de sus problemas sin embargo él de alguna manera había fallado y ahora esa chica que deseaba proteger se había convertido en un verdadero monstruo no ella había sido un monstruo desde el principio bajando del tejado Riberia vio su error en la conducta de su aprendiz y decidió corregirla Riberia-sama por favor espere no le haga daño el chico se paró delante de la elfa con sus manos pidiéndole que se detenga en algún momento de este año él había crecido lo suficiente como para que Riberia tuviera que levantar su cabeza para mirarlo a los ojos sin duda tenía la apariencia de un poderoso aventurero pero su cerebro estaba conformado por cuentos de héroes a Riberia esto no le disgustaba sin embargo te falta madurar así nunca me vas a alcanzar has fallado acepta tu error y acaba con su sufrimiento no debe haber otra forma Riberia-sama mirala el aventurero recogió el bastón y se lo entregó a su maestra quien al segundo siguiente apuntó al monstruo ya no es esa chica que conociste ahora es un monstruo pero pero ella si lloras ahora me harás sentir mal así que no lo hagas entendido Bel acabala y evita que sigas sufriendo eso es todo lo que puedes hacer ahora yo el chico había tomado de los hombros a Riberia él sin duda estaba llorando pero como no quería hacer sentir mal a su maestra bajó su cabeza para que no pudiera verlo puedo escuchar tus lágrimas caer tonto la elfa devolvió el extraño abrazo mientras miraba al monstruo ella no tenía idea de cómo habían terminado tan mal las cosas tal vez si hubiera ideado un mejor plan no tendría que ver a su estudiante fallar no esto es lo mejor ese monstruo nunca hubiera podido vivir junto a los humanos un mundo donde los monstruos y los humanos convivan en armonía no existe ¿qué está pasando? Tiona preguntó eso cuando vio al niño abrazando a la elfa alguna clase de entrenamiento élfico Tiona respondió rascando su cabeza creo que Bel encontró una buena presa y está llorando de felicidad la princesa solo dijo eso mientras levantaba una pestaña algo en esta escena la hacía sentir incomoda está mal querer proteger a un monstruo ella aún recordaba las palabras que el joven le había dicho hace unas horas aventurero de segunda clase nivel 4 Belcranel ese niño estaba protegiendo al monstruo Finn no tenía dudas sin embargo ¿qué debo hacer con esta información? aunque trabajara bajo la hipótesis de que Belcranel quería proteger a ese monstruo y que Riberia lo estaba reprendiendo por hacerlo ¿cuál sería la mejor forma de proceder bajo estas circunstancias? si estuvieran solos ellos podrían negociar como los capitanes que eran y si el monstruo tenía algún valor que superaba el riesgo de mantenerlo con vida Finn aceptaría sin embargo ellos habían sido vistos por muchas personas Finn estaba bajo las miradas juzgadoras de los ciudadanos y como la última esperanza de los hobbits el valiente no podía negociar en estas circunstancias él debía asesinar al monstruo lo más rápido posible sin importar que Belcranel gritara o llorara no Finn no podía hacer eso no contra Belcranel no contra un aventurero capaz de hacer explotar todo con solo una palabra y mucho menos cuando ese aventurero tenía un fuerte vínculo con su maga más poderosa y su espada más poderosa si en el peor escenario Riveria protegería a Belcranel y Aizu Ajenstein apuntaría su espada contra él era un escenario casi imposible pero si llegaba a suceder el sueño de restablecer el honor de su raza desaparecería Finn no podía correr tanto riesgo él debía ser más inteligente y por eso dijo con una sonrisa amigable vamos a preguntarle qué sucede eh aprovechando la confusión de sus compañeras Finn se acercó a Belcranel de forma casual Belcranel ¿por qué no has asesinado a ese monstruo? sabes que son peligrosos para los ciudadanos ¿verdad? el capitán de la familia Loki preguntó eso directamente hacia el aprendiz de Ribería quien recuperando la compostura dijo oh tienes suerte Belcranel eh planeaba asesinar al monstruo en el momento que pensaras en cómo responder a mi pregunta eh cuando el Ovid vio ponerse en guardia al conejo al mismo tiempo que la alta elfa lo miraba con reproche él dijo perdónenme pero tengo una reputación que mantener para restaurar el honor de mi raza debo asesinar a los monstruos Ribery entendía esto y por eso tranquilizó a su estudiante tal vez no confíes mucho en mí pero para mantener mi reputación de héroe al mismo tiempo que comenzamos de nuevo qué tal si matamos juntos a ese monstruo apuntando su lanza hacia adelante fin de himne señaló al portador de tal rugido estremecedor un minotauro negro en público no podemos hablar sin embargo si es en privado puedo escuchar lo que tengas que decir te prometo que no tomaré medidas drásticas eres el aprendiz de Ribery al fin y al cabo gracias fin sama Bel se agachó hacia el capitán quien con una sonrisa regresó su mirada al monstruo uh no no era un solo monstruo la princesa se paró delante de Bel y desenvainó su espada al mismo tiempo que el aire desenredaba sus cabellos dorados son tres la princesa dijo esas palabras cuando tres minotauros negros de apariencia prácticamente similar se acercaron desde la distancia el primero con una gran hacha de batalla la cual parecía tener alguna clase de encantamiento el segundo con una espada de roca recubierta con adamantita y el último tenía las manos carbonizadas como si hubiera estado practicando con magia de fuego pero eso era imposible los monstruos no podían usar magia ese señorita rivería si las cosas se ponen mal no lea la libreta que tengo en mi bolsillo cuando todo termine me darás esa libreta luego de esa breve interacción bell desenvaino su daga estia y luces de colores ámbar comenzaron a juntarse en la palma de su mano rivería con una mirada ensombrecida fin dijo comienza comienza a cantar la elfa cerró un ojo y levantó su bastón aruíme san por favor al llamado de su capitán una chica de apariencia frágil salió de su escondite y también comenzó a cantar heraldo delfín nieve blanca crece ese poder y ese recipiente mucha riqueza y muchos deseos y mientras todos se preparaban para afrontar la amenaza con los aventureros de segunda clase retirando a los civiles la princesa centró su atención en bell y en la chica zorro está mal querer proteger a un monstruo en su cabeza ella dijo si es muy malo bell fin del capítulo seis es oh y y y i i y i